Necesito tardes largas para poder seguir Contando historias de mi vida voy a resumir Soy contento y muevo ficha porque me ha dado la cara Cambia esta movida, no me ha dado dinero ni fama Ni la buscaba, solo esperaba Divertirme con mi hip hop hasta la madrugada Convertirme en un planeta con estrellas doradas Donde los sueños y verdades puedan ser expresadas Yo te doy lo que quieras, pero no dos Trasas teóricas a tontos, ni a ti ni a dos Este es un ritmo elegante, elegante soy Me considero afortunado, aquí estoy Oh si, cuidado con el roco Por ti, me estoy volviendo loco Aquí, con los pulmones rotos Estoy con una moto, me prezo al aparato Y voto La senda que la mayoría no escogería Me hizo llorar, pero mil veces lo repetiría Un amanecer otorga energía El camino del exceso te conduce a la sabiduría Anda siempre dispuesto a decir lo que piensas Y el ruin te evitará Simplemente intento ser feliz Revienta a tu rival y te aclamarán La vida es como un gran circo Venir de sangre en la espada o ser el pasto de fieras El pez más grande se come al chico Morir en agua salada o prosperar en peceras Es cuestión de ambición y de convicción Quien desea y no actúa en que otra vez silencia Si mi salvación ha de ser vuestra prisión Aunque sea una locura No quiero clemencia No dejaré que me excapicen Y al ocupar mi lugar, tal vez la herida cicatrice Demasiado bueno para ser real O demasiado real para que os simpatice La senda que la mayoría no escogería Me hizo llorar pero mil veces lo repetiría Un amanecer otorga energía El camino del exceso te conduce a la sabiduría